¡Suscríbete al canal! Bueno, ustedes han visto como los grandopanes hacen los nidos cuando llueve, ya no hay emoción. Algunas veces cuentas con muchos elementos para ocultarte y otras veces simplemente no hay manera de lograr. Casi todo comienza siempre de madrugada, ya que hay que desplazarse grandes distancias y llegar al amanecer cuando los pájaros presentan su mayor actividad. El clima siempre es impredecible y debes adaptarte en lo posible para sacar a la faena. La idea es que se espalte y que va al lado, pero no, que se vayan para allá. ¡Lujer! ¡Lujer! La tela es de que se abran aquí porque no se vayan para allá. No, que abran espaciecito. ¿Usted habla vaquiano? ¡Muévanse muuuh! ¡Ay, Dios mío, no lo lave! Siempre quiere sacar la mejor ventaja de las condiciones. Uno sueña ver el pájaro ahí, en la percha, con buena luz. ¿Qué estás haciendo, bro? ¿No le llueve, bro? No, no, no. Esperando la lluvia. En esa espera, el clima a veces es inclemente y hay que tomar las medidas del caso. Ah, pero cuando crees que has visto todo tipo de artimañas para obtener una mejor foto, sale tu compañero y te sorprende. Bueno, nadie dijo que esto sería fácil. Algunas veces hay que saltársela cerca para llegar donde están los pájaros que buscas. Pero claro que sí, sí tiene frutos todo este esfuerzo, cuando logras ver el ave a través del visor de tu cámara. Todo se olvida y entras sencillamente en un monólogo. Conoces mucha gente recorriendo el país y poco a poco te das cuenta cómo esta actividad comienza a crecer entre los costarricenses y quienes nos visitan. Algunas veces la espera casi te vence, pero los resultados siempre te llenan de energía. ¿Qué pegó, bro? ¿Qué pegó? Gran color flycatcher. Está loco. Qué grande, bro. Y dos. ¿Ah? Dos. Buenísimo. 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 La fotografía de aves es un buen momento para compartir y siempre contar con ojos y oídos extra es una ventaja. Buenísimo. 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 Es inevitable hablar de lo que más te gusta cuando te encuentras con personas a las que también le gusta tu afición. El tiempo pasa, y no te das cuenta, son horas de intercambio de información muy valiosa. Bueno, ¿y qué me dicen de esos reportes de especies que tienen mucho tiempo de no verse, o nuevos registros para el país? Esos sí que te hacen desplazarte a cualquier lugar. Bueno, papá, después de muchos años, miles de kilómetros recorridos para llegar a este lugar, por fin tenemos la Guadalajacana, de lo mejor que he visto, papá. Calidad de biofotos, lo mejor. Bueno, excelente radio hoy, Guadalajacana, llevamos para biofotos. Estén atentos, próximamente, buenos dichos. Ya saben, gracias a Don Marvin, revida. Gracias. 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 ¡F*****! ¿Sabes que estabas soñando? ¿Qué estabas soñando? ¿Qué estabas soñando? ¿Ah? ¿Qué estabas soñando? Madre, estaba planchando ¡No hombre! Se le echó un cuadro ¡Devuélvase! ¿Ya apagó la plancha? ¡Sí! Vamos a planchando ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!